Sabemos que existen animales pequeños, pero hoy sabremos la raza de monos pequeños. Mi nombre es Elzo Víctor y esto es animalesdavid.com Esta especie se caracteriza mayormente por su microscópico tamaño. Además, este mono está registrado como el más pequeño en todo el mundo. Su tamaño aproximado es entre 11.7 y 15.2 centímetros. A su peso es de 107 a 141 gramos y su cola mide entre 7 a 23 centímetros. Por lo que debido a su tamaño, estas criaturas cabrían fácilmente entre las manos de una persona. Son un género de monos pequeños que deben su nombre a la melena que poseen. Son propios de la selva de Brasil. Las especies son fácilmente distinguibles por sus colores. Mide unos 26 centímetros y a veces alcanza los 33 centímetros de longitud. Su peso ronda los 620 gramos. Es uno de los monos del nuevo mundo, menos estudiados y más desconocidos. Su color varía entre grises y marrones, pero tienen un característico color naranja vivo en su pecho, que les distingue de otros monos nocturnos. Viven toda la vida en los árboles y no bajan a la tierra. Su tamaño es de 64 centímetros. Es un habitante también de la Amazonía, caracterizado por su pelaje lustroso, largo y negro. Con excepción en el vientre donde no tienen pelo. Tienen una melena que puede llegar los 3 centímetros de largo. Mide 22 centímetros y su peso es de 500 gramos. Tienen una cresta de pelos blanquecinos, desde la frente hasta la nuca, que caen hacia atrás, la espalda es parda y los brazos y piernas blancos, o amarillendo, y la cola anaranjada en la base y negra en la punta. Pesan en promedio de 500 gramos. Comen frutas, néctar, hojas frescas o retoño. Mide aproximadamente de 25 a 35 centímetros de longitud. Viven en América del Sur, desde Colombia a Brasil, Perú y el norte de Paraguay. Las hembras miden 58 centímetros y los machos 57 centímetros. Esta especie llegan a vivir hasta los 12 años. Los machos llegan a crecer hasta 68 centímetros, mientras que las hembras llegan a crecer hasta 66 centímetros. Los monos huicocos son un género de primates que viven en Perú, Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia. Pueden llegar a medir hasta 46 centímetros, con una cola igual a 10 centímetros o más larga. Pesan alrededor de 1000 a 1100 gramos, y los machos son ligeramente más pesados que las hembras. Su pelaje es suave y esponjoso. Son pequeños monos de apariencia frágil, que varían en tamaño, pero los machos adquieren mayores dimensiones que las hembras. En general, miden de 25 a 35 centímetros de longitud, y pesan 500 a 1100 gramos. Las hembras no suelen pesar más de 750 gramos. Sin embargo, el peso de los machos es diferente en las diversas épocas del año. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like al canal, compartir los videos, y bueno, nos vemos.